Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un video más de Comunica y Emprende. Hoy vamos a hacer la comparativa de dos de los hosting más populares de los últimos años, Web Empresa y Godaddy. ¿Qué vas a encontrar en este video? Bueno, vamos a ver los beneficios, las desventajas, los planes, las formas de pago y sobre todo los puntos que hacen únicos a estas dos empresas. Para hacer esta comparativa voy a tomar como punto de partida el plan más económico de cada una de ellas. Pero además, ambos paquetes están enfocados a la administración de algún sitio de WordPress, es decir, ya trae autoinstalado el sistema de gestión de contenidos de WordPress. Así que sin más, pasemos a ver los beneficios. Ambas empresas ofrecen muchas cosas, pero lo primordial es que ambas ofrecen, como menciono, WordPress autoinstalado. La primera diferencia es que por un lado, Web Empresa ofrece un certificado de seguridad SSL gratis en todos sus paquetes, en los cuatro paquetes que ofrece, lo trae incluido, mientras que Godaddy solamente lo incluye en sus paquetes premium. ¿Para qué sirve este certificado? Si tú no sabes mucho de esto, en resumen, este certificado lo que permite es dar validez a los usuarios, hacerles saber que tu sitio web es confiable para hacer compras. ¿Cómo sabes esto? Bueno, porque este certificado es lo que permite que en la parte de arriba de tu navegador, donde aparece la dirección de tu sitio web, aparezca un candadito verde. Ese candadito está certificando a tus clientes que tu sitio web es confiable. Número tres, WordPress ofrece en su espacio una giga más tres de respaldo en discos SSD, es decir, ofrece máxima velocidad a partir de tener estos discos dedicados. Por su parte, Godaddy ofrece 10 gigas de almacenamiento, de igual manera en discos SSD. La diferencia viene en que Web Empresa, por su parte, ofrece 60 gigas de transferencia mensual, pero sin un límite por número de visitas, mientras que Godaddy tiene un tope de 25 mil visitantes al mes. Ambas empresas ofrecen un soporte técnico de las 24 horas, los 365 días del año. ¿Cuál es la diferencia? La manera en que puedes entablar comunicación con ambas empresas. ¿Por qué? Porque por un lado, Web Empresa te ofrece dos modalidades de contacto. La primera es por tickets. Los tickets son mensajes que te permiten darle seguimiento a los problemas que tú reportes hacia la empresa. Es un mensaje dentro de un correo interno de Web Empresa en el que te dan un número de referencia para darle seguimiento a un mismo problema y que la misma persona que te atendió te atienda a lo largo del tiempo que tarde en resolverse tu problema. Y desde ahí tú puedes decir, manifestar tanto las dudas como pedir ayuda si tienes algún problema con la página. Además, la segunda modalidad que ofrece Web Empresa es que tiene un chat online donde también puedes ponerte en contacto con los asistentes de servicio técnico de Web Empresa. Por su parte, Godaddy también ofrece esta misma facilidad de servicio técnico de las 24 horas. La diferencia está en que el soporte es mediante llamada telefónica. Por otra parte, Web Empresa ofrece un plus que es un optimizador de imágenes para tu sitio web. ¿En qué consiste este servicio? Bueno, Web Empresa lo que hace es que extrae todas las imágenes de tu sitio web y las optimiza para mejorar el tiempo de carga de tu página y te manda un informe basado en la herramienta de Google Page Speed. Todo esto gratis. ¿Para qué sirve Google Page Speed? Esta herramienta de Google lo que hace es analizar el tiempo de carga de cada una de tus páginas en tu sitio web para ver cuánto tiempo se demora en descargarse completamente para que un usuario, ya sea desde un móvil o desde la computadora, pueda visualizar tu página. Entonces, una de las cosas que Page Speed de Google te ayuda es diciéndote, mira, tal y tal imagen está muy pesada. Optimízala para mejorar el tiempo de carga. Entonces, si tú haces esto a mano, pues es obviamente muy tardado si ya tienes un sitio web muy completo. Lo que hace Web Empresa es optimizar las imágenes por ti totalmente gratis. Y si en algún momento alguna imagen tú tienes duda porque la optimizó demasiado bien y ya se ve borrosa o algún problema, Web Empresa hace un respaldo de tus imágenes sin optimizar para que tú puedas recuperarlas en caso de que haya algún problema. Por su parte, Godaddy no ofrece este servicio de manera gratuita. De hecho, no lo tiene en sus paquetes, no existe. En materia de seguridad, por su parte, Web Empresa ofrece 42 copias de seguridad. Hace una cada cuatro horas y hay la posibilidad de auto recuperar este tipo de copias de seguridad por cualquier cosa que tú le hayas movido a tu página, algo que te hayas equivocado en el código. Hay manera de recuperarlo. Por su parte, Godaddy ofrece copias de seguridad diarias gratis y restauración con un clic. No menciona cada cuánto lo hace. Quiero pensar que es una por día y lo hace de manera gratuita. Siguiendo con el tema de los beneficios, pasemos a ver otros aspectos como es el dominio. Algo que tienes que tomar en cuenta es que te den que la mayoría de las empresas ofrezcan valor agregado a lo que tú estás comprando. En este caso, ambas empresas ofrecen un dominio gratis durante un año. Web Empresa, cabe destacar, todos sus paquetes se compran para un año o más. No hay por meses. Mientras que Godaddy ofrece planes por mes, pero el dominio gratis solamente te lo regala cuando compras el plan anual. Otra diferencia con respecto al dominio es que Web Empresa te ofrece un año de dominio gratis, pero con Goiz privado. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando tú te vuelves el titular de un dominio, tus datos personales se vuelven del dominio público. ¿Qué quiere decir esto? Que terceras personas o empresas pueden tener acceso a la información de quién es el titular de cierto dominio. Y lo que hacen es mandarte correo basura, mandarte publicidad, vaya, estás tus datos de manera pública. Lo que ofrece Web Empresa es que te está dando un Goiz privado. Nadie tiene acceso a tu información como titular del dominio. Godaddy no menciona nada de esta situación, solamente te dice que te ofrece un dominio gratis con cualquier plan anual. Ahora bien, con respecto al tema de la garantía, ambas empresas te ofrecen probar el servicio por 30 días y si no te convencen, puedes pedir que se te devuelva el 100% de tu pago. Y este será de forma inmediata. Pasemos al tema del soporte técnico. Por un lado, Web Empresa ofrece un soporte técnico y atención al cliente de 100% español. ¿Por qué? Porque Web Empresa es una empresa, valga la redundancia, es una empresa española. Así que todo el trato que tengas con la empresa desde tu compra hasta la cancelación de la misma es 100% en español. Mientras que Godaddy ofrece un soporte bilingüe, es decir, está en inglés y en español. Ya que la empresa es estadounidense, la mayoría de las cosas las vas a encontrar en inglés si no están adaptadas a tu país. Pasemos al tema de la especialización. Web Empresa está enfocada prácticamente para páginas creadas en tres tipos de gestor de contenidos. Wordpress, Yomla y PrestaShop. Por su parte, Godaddy tiene un hosting dedicado a la administración únicamente de Wordpress. Puedes descargar las aplicaciones de Yomla, pero es de manera aparte. Si tú buscas en la página web, te menciona hosting comercial, hosting web y hosting Wordpress. Es el único que manejan. Mientras que Web Empresa puedes encontrar hosting dedicado a la administración de Wordpress, a la administración de Yomla o a la administración de PrestaShop de manera específica. Ambas empresas ofrecen un blog. ¿Cuál es la diferencia? Web Empresa tiene un blog con un catálogo de contenido muchísimo más amplio porque ahí vas a encontrar consejos, tutoriales, actualizaciones, dudas de la misma comunidad y resuelta por expertos de Web Empresa o por otros clientes con conocimientos más avanzados. En el caso de Godaddy también tiene un blog donde mencionan consejos y noticias, pero es un poquito más pequeño el acervo de contenidos. Ambas empresas ofrecen plantillas gratis en todos sus planes. Web Empresa menciona que te da plantillas tanto para Wordpress, Yomla como PrestaShop. En el caso de Godaddy para este tema de Wordpress es de quien menciona que tiene plantillas gratis, pero si tú contratas un hosting no dedicado a Wordpress, de todas maneras te ofrecen plantillas que tú puedes personalizar sin importar que no sea de Wordpress. Pasemos a materia de seguridad. Por un lado Web Empresa ofrece un firewall, antivirus y antispam para el correo. Tiene reglas sobre cómo manejar el tema del antijackeo y tiene un sistema enjaulado de cuentas para aislar tu hosting. Por su parte Godaddy tiene actualizaciones de software y seguridad automáticas de Wordpress Core. Lo que vamos a ver es que en el caso de Godaddy en las desventajas, en el tema de seguridad ofrece un paquete un poco más amplio dedicado a la seguridad, pero únicamente se incluyen los paquetes más caros, no lo incluyen todos los demás. Entonces eso pone un poquito en duda qué tanto es viable comprar un paquete económico en Godaddy si no le destinan mucho tiempo o muchos recursos a la materia de seguridad. Y ahora pasemos al tema de las desventajas. Web Empresa tiene dos desventajas claras, no puedo mencionar más, estoy ahí alojando mi sitio y no he encontrado más, he buscado en opiniones, he buscado con clientes y con expertos y te puedo decir que las únicas dos desventajas de Web Empresa son, uno, no es el hosting más económico, pero hay un pero. No es el más económico, pero compensa muchísimo con todo lo demás que tiene de valor agregado a el mismo hosting en sí. Es decir, el precio se justifica con otros plus que te ofrece la empresa. Y número dos, Web Empresa ofrece menos espacio en sus planes que otras alternativas. Esas son las dos desventajas de Web Empresa. Si lo quieres ver entre un, pues sí, entre un ganar y ganar, esas serían las dos desventajas que podrías encontrar en esta empresa. ¿Qué pasa con Godaddy? Bueno, uíjole, Godaddy tiene cosas positivas, pero pues también tiene un pie del cual cojea, ¿no? Empecemos por el principal. Si tú buscas en opiniones, en reviews, con expertos, con clientes que a lo mejor no tienen mucho conocimiento, pero ya tienen la experiencia de haber contratado el servicio con ellos, todos mencionan un común denominador y es el soporte técnico. Parece ser que para Godaddy el soporte técnico es como el talón de Aquiles. Es su deficiencia más grande. ¿Por qué? Soporte técnico con deficiencias es lo que menciona la mayoría de la gente y es en tres aspectos. Número uno, a pesar de que tú seas un cliente de lengua hispana, muchas veces la atención te la dan en inglés. Si tú no sabes inglés o no lo dominas, difícilmente podrás entablar comunicación con el soporte técnico para pues aclarar todas tus dudas. Y entonces eso ha traído bastante polémica con respecto a el servicio. Número dos, muchos se quejan de que la mayoría de las dudas, reportes de algún fallo tardan muchísimo tiempo en ser respondidas. La velocidad de respuesta de Godaddy en ese sentido es muy, muy precaria. Varios han mencionado que pues básicamente depende de quién te toque, si te toca alguien que te atienda bien o alguien que de plano le valgas gorro, pero el común denominador de todos estos elementos es que la mayoría menciona que Godaddy es muy bueno en materia de vender productos. Sin embargo, después de hacer la compra, la atención al cliente es la cosa que más les cuesta trabajo tener pues bien optimizada. Número tres, resolución de dudas. También menciona que muchas veces cuando no logran contactar con la empresa, el problema se queda ahí, se queda ahí, no lo pueden resolver. Una vez que la empresa les contesta, no se resuelve la duda. Continúa y es otra vez esperar a que te contesten en una, dos, tres semanas, nueve días, etcétera. Entonces, la desventaja más grande que tiene Godaddy actualmente es su problema con el soporte técnico, ya sea por el lenguaje, por el tiempo de espera para respuesta y la resolución misma de las dudas. Número dos, Godaddy no ofrece un certificado de seguridad SSL gratis. Únicamente lo ofrece para los dos paquetes más caros que ofrece, que es Ultimate y Desarrollador. En el paquete con el que lo estamos comparando con Web Empresa, no lo tiene. De hecho, Web Empresa, este certificado lo ofrece gratis en cualquiera de los cuatro paquetes que da. Godaddy solamente en Ultimate y Desarrollador. Además, una vez que pasa el año, la renovación te cuesta mil cuatrocientos pesos. Godaddy tiene bases de datos limitadas con respecto a la competencia, no solamente con Web Empresa, sino con otras, con otras opciones. Número cuatro, Godaddy no ofrece optimizador de imágenes gratis. De hecho, si no me equivoco, creo que solamente Web Empresa es la única que está ofreciendo este servicio de optimizador de imágenes gratis. Si no, si me corriges, puedes ponerlo en el comentario abajo de este simpático video. Número cinco, la interfaz en Godaddy, ese panel, pero a pesar de que ese panel, no todo lo que está ahí, todo el contenido está en español. Volvemos al tema número uno del soporte técnico. El hecho de que Godaddy sea un servidor bilingüe le ha tenido, le ha traído muchos problemas en este sentido, en especificar el lenguaje de acuerdo al cliente y al país en el que se le está brindando el servicio. Por eso ha tenido bastantes problemas. Número seis, los servidores de Godaddy son un poco lentos para su costo. Y retomo, no solamente comparados con Web Empresa, sino con otros, con otros hosting, realmente podría ser muchísimo más veloz. Número siete, Godaddy ofrece un servicio de análisis continuo de malware y su eliminación. Esto retomando el tema de la seguridad, pero no lo hacen todos los paquetes. Godaddy explica que analiza continuamente todos los sitios alojados en sus servidores para ver que no haya ningún tipo de malware. Y si lo encuentra, lo elimina inmediatamente antes de que te pueda hacer algún tipo de ataque. Pero hace hincapié en que solamente lo tiene incluido el plan Ultimate, que es el penúltimo de los planes más caros que tiene esta empresa. Lo cual nos hace pensar, bueno, y entonces qué pasa si hay un malware en mi sitio, si yo tengo un plan muy económico o el más económico que ofrece Godaddy. Es una excelente pregunta, no sé cómo lo manejarían, pero aquí lo está diciendo. Que este servicio de análisis continuo solamente lo hace en el plan Ultimate. Y finalmente, retomando el tema de la asistencia, pues Godaddy, como dije en las ventajas, la asistencia técnica solo es por teléfono. Es una ventaja, sí, si a ti lo que te gusta es que te contesten por teléfono, que te conteste una persona y puedas hablar en vivo, está muy bien. El problema es que este tipo de soporte técnico tiene tres desventajas. Uno, en el caso de Godaddy, no siempre te van a contestar en español y ese es un problema de la empresa, que si sabe que tu cliente es de lengua hispana, lo ideal es que te conteste alguien de lengua hispana. Muchos usuarios se han quejado de eso, de que les contestan en otro idioma y pues no entienden nada. Número dos, al ser por teléfono, mucha gente se queja de que puede pasar horas esperando a que entre su llamada y puede que pase semanas sin que les contesten. Número tres, al ser por teléfono, al final del día tú estás gastando tu dinero, ya sea por teléfono de casa o por celular, gastas un dinero extra por comunicarte con Godaddy, mientras que con web empresa o con cualquier otra empresa, al poderte comunicar por internet, no estás gastando un recurso adicional para poder resolver tus dudas. Entonces, que el soporte técnico sólo sea por teléfono no es tan bueno como parece. Ahora bien, pasemos a los paquetes. Ambas empresas ofrecen cuatro paquetes. Lo interesante es que los dos primeros de Godaddy resultan un poquito más caros que los de web empresa. Como podemos ver en el inicio y el básico, Godaddy es más caro. Sin embargo, los dos más caros de web empresa son más elevados que los de Godaddy. Aquí te presento una tabla donde te estoy poniendo del lado derecho los precios en pesos mexicanos de Godaddy porque así los muestra a la hora de pagar. Y del lado izquierdo los de web empresa que se muestran en dólares. Yo abajo hice la conversión. Le puse un aproximado porque recuerda que al final del día puede variar un poquito el costo dependiendo de en cuánto esté el peso mexicano. Yo hice aquí la conversión y aquí están los precios aproximados de cada paquete según web empresa. El paquete de inicio de web empresa costaría aproximadamente 1,484 pesos, el equivalente unos 79 dólares. Y Godaddy tiene un paquete económico de 1,560. Web empresa tiene el paquete más caro en 249 dólares el año que es un equivalente a 4,678 pesos. El paquete de Godaddy que es el paquete de desarrollador está en un costo de 4,104 pesos. Estas conversiones que te estoy poniendo en esta tabla son precios que acabo de obtener en el mes de abril del 2018. Pueden variar dependiendo de cómo esté la situación de la moneda en el momento. Pero este es un aproximado. Formas de pago. Web empresa, tanto web empresa, perdón, como Godaddy ofrecen el pago por tarjeta de crédito. La diferencia es que Godaddy te permite pagar con tarjeta de débito y tarjeta prepagada. Ambas empresas permiten pagar por PayPal. La diferencia es que web empresa te permite pagar por tiendas 8 o 7 y la única pues desventaja de pagar en esta modalidad es que el servicio se activa después de algunos días. Puede pasar uno o dos días. Mientras que pagando con tarjeta de crédito y PayPal el pago es directo. Perdón, la activación es directa. En el caso de Godaddy te permiten pagar mediante este sistema de invoice o boletos que te permite pagar en cajeros automáticos. Lo cual es evidente, ambas empresas te dan varias opciones para poder pagar de una manera fácil y muy sencilla. Pasemos a ver las conclusiones. ¿Qué es lo destacable de web empresa? Web empresa ofrece un soporte técnico completamente en español porque la empresa es española. Número dos, la asistencia de web empresa es mediante tickets, es decir mensajes que te dan hasta un número de registro. Para darle seguimiento al caso o a las dudas que tú tengas. Y número dos, tiene un chat online que te permite entablar contacto con cualquier técnico de web empresa que con mucho gusto te va a ayudar a resolver tus dudas o ayudarte a resolver algún reporte que tengas de error. ¿Qué tiene web empresa? Que es distinto a otras empresas, que es al final del día un hosting serio, confiable y comprometido. Bueno, básicamente esa es la razón por la cual se compensa lo que te mencionaba al principio del video sobre el costo. Web empresa lleva más de 17 años en el mundo de del hosting y del servicio al cliente. Si tú buscas en reseñas, en opiniones, verás que nadie que nadie se puede quejar del servicio ni de la atención porque son muy personalizadas, porque se ve realmente el interés que tiene la empresa en tener contentos a sus clientes. Así que si tu sitio web ya estás completamente mentalizado a qué va a ser para un negocio, quieres hacerlo en serio y quieres invertirle bien sin perder, web empresa es una buena opción. ¿Y por qué te digo esto? Porque además de todo lo que te acabo de comentar, web empresa tiene gran rendimiento y facilidad de uso. Como mencioné, en el caso de que quieras instalar WordPress o Jumbla, en tan solo unos clics ya lo tienes listo para empezar a configurar y empezar a diseñar la imagen de tu sitio. ¿Qué otra cosa cuenta web empresa? Web empresa te ofrece más recursos, más tutoriales y artículos sobre este tema del diseño web de la programación. Es decir, hay un mucho contenido de expertos tanto en el sitio de web empresa como en su canal de YouTube. Y finalmente lo más destacable, no solamente de esta empresa sino de cualquier otra que deberías de tomar en cuenta. Si no te convence después de 30 días, puedes solicitar la devolución del 100% de tu dinero. Y son estos los aspectos por los cuales te menciono que vale la pena invertir un poquito más en web empresa que en otro tipo de hosting porque se compensa el precio y el espacio con este valor agregado que te ofrece web empresa. Ahora bien, pasemos a lo destacable de Godaddy. Godaddy, a diferencia de web empresa, ofrece mucho más espacio que muchos hostings. Es muy fácil de usar si no eres experto en diseño ni programación web. Y tres, al igual que web empresa, si no te convence después de 30 días, puedes solicitar la devolución del 100% total de tu dinero. Independientemente de que consigas elegir web empresa, Godaddy o cualquier otra marca de hosting, tanto en México como en América Latina, estas creo que son mis recomendaciones personales. Independientemente de la empresa que quieras elegir, toma en cuenta estos cuatro puntos. Número uno, si eres una persona de lengua hispana, busca un soporte técnico totalmente en español. De verdad, te va a hacer mucha falta. Al principio uno cree que eso es lo de menos, a mí me importa que me den mucho espacio en internet o lo que quiero es ahorrar dinero, no quiero gastar tanto. El soporte técnico parece dejarse como en segundo plano, pero en la medida en que tu negocio crezca, tu sitio web tenga más contenidos y que de la nada te parezca un error o que tengas un problema y no lo puedas solucionar, pues muchos van a decir, bueno, cuando pase eso voy a contratar a alguien que me ayude a resolverlo. Pero yo creo que lo ideal sería que la misma empresa con la que estás contratando el hosting te dé la confianza y te dé ese soporte para ayudarte gratuitamente a resolver el problema. Al final del día es un recurso que si lo puedes obtener de manera gratuita, pues qué mejor que conseguirlo bien, conseguir alguien que te ayude y que además este problema de la barrera de la comunicación entre un idioma y otra que no influya. Si tú no dominas del todo el inglés o me dices, bueno, sí, sí lo ubico más o menos, lo entiendo, ok, pa, estoy de acuerdo en que puedas utilizar otro tipo de sistema. Pero si eres nuevo en esto y no quieres conflictos, quieres poder decir en tu idioma tengo un problema, ayúdenme, que esa empresa te pueda ayudar a resolverlo. Número dos, toma en cuenta la velocidad de respuesta y la resolución real de los problemas. Es decir, busca una empresa que no solamente escuche tus dudas en tu idioma, sino que además realmente pueda ayudarte a resolverlo y que lo resuelvas rápido. Porque toma en cuenta que conforme más tráfico tenga tu sitio web, un error, un 404, un problema de que no se vean las imágenes, lo que tú quieras, afecta a la imagen que tienes tú con tus usuarios, con tus visitas. Entonces tienes que aprender a resolver esto rápido para que no se vea afectada el tráfico, no se vea afectado más bien el tráfico de tu página web. Número tres, busca un sitio con hosting que te dé la seguridad de que tu sitio, pase lo que pase, no se va a caer ante grandes cantidades de tráfico. Toma mucho en cuenta no solamente estas dos empresas, sino en general, porque hay muchas empresas que te ponen un tope de tráfico y si tú quieres tener más tráfico, pues tienes que pagar más dinero. Entonces toma mucho en cuenta que la seguridad de tu sitio esté primero que cualquier otra cosa. No solamente por las cantidades de tráfico, sino también por el antivirus, por esta situación de malware, lo que tú quieras. Al final del día lo que necesitas es seguridad para tu sitio, porque va a ser, como siempre lo digo, es tu casa, tu casa virtual. Y finalmente, número cuatro, toma en cuenta la disponibilidad de contenido de formación. Busca no solamente con web empresa, sino busca en general que tu hosting te dé la oportunidad de poder tener siempre a la vanguardia tu sitio con actualizaciones, que tengan contenido, que tengan tutoriales. Vaya, que tengas varias fuentes para poder no solamente resolver, sino también aprender y actualizar tu sitio web de una manera autónoma. Y que si en algún momento te atoras, pues que de todos modos la empresa te pueda ayudar. Hasta aquí básicamente es la comparativa de estos dos hostings. Espero haberte podido ayudar. Toma en cuenta, como yo siempre se lo digo a todos, compres el servicio o producto que sea, haz lo que yo acabo de hacer. Crea una tabla comparativa, como la que tengo siempre aquí, y pon ventajas, desventajas, beneficios, cuánto cuestan, y sobre todo, ¿yo qué necesito? Porque realmente a veces muchas empresas pueden ofrecerte N cantidad de cosas, pero realmente qué es lo que yo necesito para empezar, o cuáles son mis necesidades y las de mis clientes. Necesito, por ejemplo, en el caso del hosting, necesito poner una tienda online, no la voy a instalar, si necesito mucho espacio, voy a estar usando marketing de correo, bueno, email marketing, voy a necesitar mucho espacio para los correos. Pon en balanza qué es lo que vas a hacer, qué es lo que necesitas, y haz esto. Como siempre les digo, compara, evalúa y decide. Yo soy Ingrid Cervantes y espero que este video te sirva y que tomes la mejor decisión como el sabio Salomón. Y pues nada, muchas gracias por tu preferencia y sobre todo por tu tiempo. Nos vemos en un video más de Comunica y Emprende. Hasta la próxima.